Hola chicos, voy a hacerme, si volteo por otro lado de verdad no se para donde voltear, voy a hacerme un cambio de look, este, lo necesito, creo que ya tengo mucho tiempo con un look muy equis, así que así estoy, voy a ir a Talier, se llama aquí, espero me dejen bella y sigan el proceso. Gracias por ver el video. Hola chicos, así va. Ya estoy en lo que es el proceso con la maquinita esta, muy linda, para decolorar más rápido, seguimos. Ya estoy en lo que es el proceso con la maquinita esta, muy linda, 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 muy linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!